¡Ey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con Lidia Petunia. Hoy les quiero hacer un video mostrándoles qué cosas sí y qué cosas no comprar en la Goodwill. Y voy a hacer este video porque, créanme, estoy recibiendo muchísimos mensajes de gente diciéndome ¡Todo lo que venden en la Goodwill es basura! Y luego diciéndome cosas como, ¡Eso yo lo puedo encontrar en Walmart o en la tienda del dólar más barato! Yo por eso no voy a las segundas, porque todo lo dan caro y todo es puro cochinero. Y no, no es así. En el video les voy a ir mostrando cómo hay cantidad de cosas que sí. Muchísimo de ellos es basura. No literalmente basura, es prácticamente cosas que no tienen valor. Obviamente sí tienen valor, pero no sé, uno, dos, tres dólares, algo así. Algo que puedes comprar dentro de una tienda normal. Y créanme que por ese tipo de cosas no son por las que yo voy a la tienda de la Goodwill, ¿ok? Yo no voy ahí. Van a ver, me encontré unas cucharadas. Nada más me terminé trayendo una casa. Ahorita vamos y ya que termine el recorrido de la tienda, les muestro qué fue lo que me traje a casa, ¿ok? Ok, ahora sí. ¡Vámonos a la Goodwill! Ok, como pueden ver aquí, este tipo de cositas es algo que no me traería a casa. Esa es una pequeña alcancía, pero al final del día no tiene valor. Aquí me encontré unas letras que son como de corcho y nada más valen un dólar. Y como pueden ver aquí, son de, déjenme ver, creo que eran de... Ay, no alcancé a ver. Creo que eran de Michaels, no, ahí en la parte de abajo por ahí dice. Y las había agarrado por un rato, pero después decidí dejarlas. Todo esto también son nada más como en inglés. A esto le dicen knickknacks. No sé cómo se llama en español. Nada más son como cositas que son como para rellenar espacios. Pero al fin y al cabo, si algún día ustedes tratan de vender algo así, todo esto se va a ir a la basura. Esto incluso lo venden relleno de dulces a veces en la tienda del dólar o en Walmart. Y vean que están vendiendo el pequeño contenedor a 99 centavos. Es obvio también que eso no lo compren o no lo voy a comprar. A lo menos que lo quieran para alguna actividad o algo así. Pero realmente no tiene uso. Era donde venían dulces. Vean cuántas cosas hay. También está lleno. O sea, hay cantidad enorme. Un trofeo. Aquí vemos bandejas. Todo esto también, no sé, es como basura que no lo podrías revender. Aquí estamos viendo unos portabelas. Estos sí costearía verlos, buscarlos en línea. Porque vienen en cajas, están completamente cerrados. Y porque de pronto venden las cosas a buen precio. Aquí los están dando en 10 dólares. La verdad no los he buscado. Porque como no los agarré, ahí se quedaron. Allí en la parte de arriba hay un espejo. Que eso le dicen amartillado, me parece. Estaba súper livianito y lo había agarrado un rato. Lo estaban dando en 2.99. Pero lo terminé dejando. Porque realmente era como, ¿dónde voy a poner esto? Y para hacerlo en un envío por eBay, la verdad no me gusta. Como pueden ver aquí le falta a un lado un tornillito. La tapadera del tornillo más bien. Pero de ahí en delante está todo en excelente condición. Esto también no lo agarren. Es como cositas para bebé. Obviamente si van a tener un bebé y a ustedes les gustaría usarlo. Pues agárrenlo. Pero de ahí en delante es como, eso no tiene valor realmente. Quizás para alguien sentimentalmente sí. Pero no, nadie se los va a comprar. Ok, aquí también están vendiendo que es para poner algún tipo de retratos. Algún arte, algo así. Esto parece como una cuchara rara. Que es de madera. Entonces la miré. Pero ahí se quedó también. Siento que las personas que son compradoras compulsivas, este tipo de cosas comprarían. Yo cuando voy a la Gruel, bueno en Phoenix, yo llegué a ver una viejita. Que ella todos los días estaba ahí, ok. Y obviamente como sé, porque yo también estaba ahí. Pero hagan de cuenta que ella, su carrito estaba repleto. Pero de este tipo de cositas, como esto que les estoy enseñando aquí. Como cosas linditas, curiosas. Pero que al fin y al cabo, la verdad yo no sé que le estaba haciendo la viejita a esas cosas. Para mí que las guardaba. Aquí hay un set como de copas. Ok. Este aquí también, como pueden ver, están vendiendo un frasco. Todo esto también es cosa que no tiene valor alguno. Esto también, le quería ver el precio. Ya se lo habían removido. Pero esas las he visto en Walmart. Ahí hay un frasco que es de cristal. Y al lado de él pueden ver cuál es el cristal fino. Que es el del lado derecho. Ya les he comentado que va a brillar como un arcoiris. El cristal que nada más es vidrio, no va a brillar. No va a tener ningún tipo de brillo. Nada más va a estar como opaco. Esta cosa también tenía brillo como de cristal. Era bastante pesada. Pero ahí se quedó. No le vi ningún nombre, nada. Este huevito también. Lo miré. Era bastante pesado. Se ve que está hecho en China. Ahí dice. Se queda. Vean qué cantidad de cosas. Regala la gente. O sea. Pero en verdad es como mucho cochinerito. No tiene valor. Ok. Había encontrado. Esta es la urna que les platiqué. Que había agarrado al principio. Pedían 3.99 por ella. Y yo creo. Yo las he visto. Que creo que las utilizan para cosas de Navidad. Que las ponen. Pero yo la terminé dejando. Porque le encontré una quebrada antes de pagar. Esta olla de vapor. 7.99. No de vapor. Perdón. De presión. 7.99. Prácticamente 8 dólares. Como pueden ver. Está completamente cerrada. En el paquete. Nueva. Pero yo les tengo un terror a las ollas. Porque hace años. Cuando yo era niña. Una prima. Le explotó una. No sé qué pasó. La verdad. Entonces. Prefiero no. Nada más por precaución. Sí sé utilizarlas. Mi mamá las tenía. Tenía unas ollas gigantes. Que parecían como de restaurante. Pero no. De verdad. Les tengo un terror. Nada más cuando empiezan a chillar. El ruidito. De que ya están llenas de presión. Es como. Para mí. Es como. Corre. Eso es una bomba. Ok. Esto también. Vean. Todo este tipo de cosas. Se lo dan a uno. Cuando le regalan flores. No agarren ese tipo de cosas. Tampoco tienen valor. Aquí. Ya estoy en la sección de las cucharas. Aquí me encontré esta cuchara. Esta la terminé encontrando en línea. Por 6.99 la de abajo. Y 5.99 de envío. La de arriba. Es la que me traje a casa. Y esta cuchara que están viendo ahí. Es. Plata. Entonces. Si ven el color. Como se ve inmediatamente diferente. Y a veces nada más. Vienen chapeadas en plata. Pero muchas veces vienen. Plata. Plata. Esta también me parece. No le vi tanto valor. Ni nada. La terminé dejando. Esta también. Vean. Es nada más como una cuchara. Un poquito retro. O algo que venden en la tienda de Walmart. Ahí se quedó. Aquí me encontré estas copas. Copas por 3.99. Están. Todavía cerradas. De empaque. Todo viene cerradito. Aquí las estoy revisando. Nada más que vengan completas. Y están. Completas. Nada viene desquebrajado. Nada está chipped. Así como. Ting. Que tengan alguna quebrada. Todo está en perfectas condiciones. Entonces. Vámonos para mi cachita. Eso también le estoy enseñando ahí. Ese tipo de cosas. Ustedes las van a encontrar en Walmart. La tienda del dólar. Este. Target. Ese tipo de lugares. Todo esto. Miren. Son plásticos. Nada más que realmente no tienen ningún valor. Nada. Nada. Aquí. Tampoco. Uy. Ese muchacho me daba vergüenza. Cada vez que pasaba. Yo estaba grabando y bajaba el teléfono. Uy. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Oiga. Aquí unos beat pets. Nada más es como para que los niños se diviertan. Ahí a la derecha. Hay un sillón muy lindo. La verdad. Pero no. Ahí se quedó todo. Todo eso. Todo. Allá está. Toallitas para secar la ropa. Vean. Qué cantidad de cosas existen aquí adentro. Pero igual nuevamente. Le repito. Vean cuántos vidrios hay. Cuántas cosas así. Pero realmente no. Ninguna. Si ustedes tratan de vender esto. Nada más van a conseguir. Lo que ustedes pagaron. O menos. O en muchas yardas. Que le dicen aquí. La gente en Estados Unidos. Las van a encontrar por 50 centavos. 25 centavos. 10 centavos. O sea. No es. Nada del otro mundo. En esta sección. A mí me gusta ir. Porque aquí es donde usualmente. Me encuentro también. Muchas cosas que son de plata. Como portabelas. Ese tipo de cosas. De repente uno se encuentra. Platos. Este. Más que nada son los portabelas. Los que están en esta área. Entonces. Siempre que se metan a esta área. De la curva. Revisen. Este. Revisen las cosas. Aquí vi algo que. Dije. Que interesante está esto. Ahí. Me encontré una cosa. Que es como para poner café. Pero realmente yo creo que. Era decoración nada más. Ahí se quedó también. Aquí nuevamente. Puños y puños de. Copas. Todo esto. Mucho de ellos. Se lo pueden encontrar. Dentro de las tiendas. Este. Dollar Tree. 99 cent store. Todas esas tiendas. Incluso también he visto. Que creo aquí. Y no sé si en el estado. Donde ustedes están. Existe una tienda. Que se llama Food City. Este. También Rancho Market. Algo así. Había encontrado aquí. Un chaleco. Que es para nadar. Valía 1.99. Lo había agarrado. Pero después dije. No lo quiero. O sea. Que voy a nadar. Entre la tierra. Aquí en el desierto. Ok. Aquí ya estoy en casa. Y. Hace unos días. Alguien me comentó. Como ya les dije. Ahorita al final. Que se puede lavar con bicarbonato. Las cosas de plata. Que porque la pasta de dientes. Que yo estaba utilizando. Es porque contiene bicarbonato. Que es que lo limpia. Y resulta que sí. La limpió. Vean. Aquí está sucia. Como pueden ver. Más que nada. Alrededor. En la parte de arriba. Ahí se ve. Y todo lo que comencé a hacer. Fue tallarla así. Se me hizo un poco más trabajoso. Trabajar esta mezcla. Porque realmente. Era como. Resbalosa. Y se terminaba tirando. Y yo tenía que estar. Untándola y untándola. Que si fuera pasta de dientes. Quizás si lo hubiera hecho más gruesa. Ven que ahí está todo. Marcado alrededor de la cuchara. Todo lo que hice fue eso. Fue continuar. Tallándola. Hasta que se limpió. Aquí les voy a mostrar. Que en realidad. Si está limpiando. Vean. Ya está cambiando de color. Incluso el agua. Que está cayendo en el zinc. Ya se está haciendo. Como de diferente color. Quedó súper. Súper limpia al final. Ahorita. Ya se las voy a mostrar. Cómo es que me quedó. Ok. Ok. Vamos para. Enseñarles. Qué fue lo que me traje a casa. Ahora sí. Aquí les voy a mostrar. Qué fue lo que compré. Ya estoy de regreso a casa. Ya me hice mi chongo precioso. Este. Ok. Lo primero que agarré. Ya saben. Fue esta cucharita. Les acabo de mostrar aquí en el video. Cómo es que la lavé. Hoy la lavé. Con bicarbonato de sodio. Nada más. Porque alguien me comentó aquí en los videos. Diciéndome. Que la razón por la que la pasta de dientes. Limpia la plata. Es porque tiene bicarbonato. Y qué creen. Sí la limpió. Inmediatamente se empezó a ver así. Nada más como que caía el agua. Más café. Qué es lo que sucede con la pasta de dientes. Pero sí les quiero hacer un comentario. La pasta de dientes. Sí se me hizo más fácil de manejar. Obviamente porque viene en pasta. Y nada más se unta. Y se está tallando. El bicarbonato. Lo tenía que estar mojando y tallando. Mojando y tallando. O. Tienes que usar mucha cantidad de bicarbonato. Para poder hacer como un tipo de pasta. Entonces. Voy a continuar con el bicarbonato. Porque obviamente es muchísimo más barato. Que usar un tubo de pasta de dientes. Entonces. Miren. La dejó como nuevecita. Y es de plata. En la parte de atrás dice Sterling. Y ya quedó como nueva. Como pueden ver aquí. Uhhh. No te muevas cuchara. Ok. Y otra cosa. Ya vieron que en la tienda. Yo me encontré esa cosita. Que parecía como una base de. De algo. No sé qué era. Pero era como una urna pequeña. Que parecía como un plantero. Pero tiene un agujerito en el centro. Creo que eso usualmente lo usan para árboles de navidad. Pero. Yo lo quería. Porque en el centro de ello. Yo puedo poner una paraguas en el patio. Pero resulta pues que no. Estaba craqueado. Al momento de que iba a apagar. Me di cuenta que estaba un poquito quebrado de la esquina. Y no me quiero traer cosas quebradas. No hagan eso por favor. Porque de verdad. Van a llenar su casa de cosas. Súper ya quebradas. Desgastadas. A lo menos que llegue a ser así como una pieza súper chida. Entonces sí agárrenla. Oigan. Y antes de enseñarles la otra cosa. Lo que les quiero decir. Siempre. 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 No importa que les diga yo. No importa que les diga quien les diga. Si ustedes quieren algo. Agárrenlo. Ok. No permitan que. Yo ya les he platicado también. De repente. En la ropa. Yo sí agarro cosas. Como digamos que no son de marca. Todo ese estilo de cosas. Yo sí. Si algo me gusta. Yo me lo voy a traer a mi casa. No me interesa que diga nadie. Ok. Entonces. Siempre. Si algo me encanta. Me lo traigo. Sin importar nada. Ok. Lo otro que sí me traje a casa. Fueron las copas. Estas que les enseñé allá. Pagué nada más por ellas. 3.99. Que prácticamente. Pues ya vienen saliendo. Como a un dólar cada copa. Y. Les quiero decir otra cosa. Si ustedes quieren adornar su casa. Mucho más linda. Este. Que tener. Vasos regulares. Este. Platos regulares. Yo encuentro muchas de estas cosas. De platos de servir. En la tienda. De la Goodwill. Y créanme. Que su casa se ve muchísimo más presentable. Incluso. Incluso cuando a veces viene gente. Visita. Le sirvo jugo de naranja. Agua. Agua fresca. Cualquier cosa que tenga. Ok. Para servir. Pero se la sirvo dentro de copas. Y se ve muchísimo más lindo. De verdad. Inténtenlo. Y ustedes lo van a ver. Ok. Entonces. Ahí me encontré las copas. Y lo que me gustó de ellas. Es que la parte de arriba. Como ya les enseñé. Dentro de la tienda. Están completamente nuevas. Vean aquí. Todavía traen los stickers puestos. Dice que son. Que están hechas en Turquía. Y nada más dice que es cristal. Y que son goblets para el agua. Entonces vean. Obviamente las tengo que lavar. Tengo que hacer ese. Uy. Unos vasos. Pero aquí pueden comprar unos más bonitos. Vale un poco la pena. Invertir un poquitito más. Porque qué tanto más. Nos puede costar esto. Ok. Ok. Ahora sí. Vamos a los saludos. Ok. Ya estamos aquí dentro de las vías del amor. Y hoy. Le quiero mandar saludos. A Gloria Alvarado. A Margie Rivera. A Star Constellation. A Renata Estefanía Reyes. A Garza. Ah. Renata es. Reyes García. Dice. Hija de Javibi Portillo. Gracias Javibi. Siempre me dejas mensajes muy lindos. Y siempre andas aquí alrededor del canal. Y eso lo aprecio muchísimo. Si pude ver el otro día que me estás pidiendo. Que por favor. Te mande una dirección. Donde me puedes enviar algo. Y te lo agradezco de todo corazón. De verdad. Este. Si logro despertar temprano. De verdad. Algún día voy a poder abrir. Este. Una. P.O. Box. Donde me puedan enviar cosas. Cartas. Cualquier cosa que a ustedes les gustaría enviarme. Que me llegue. Este. Es que de verdad. Batallo tanto para despertar muy temprano. Y la oficina del correo. Ya la cierran para las 5. Y yo para entonces ando. Todavía así como zombie. Ok. Pero ya. Sin falta la tengo que abrir. Ok. Ok. Era una vez con Cintia. Ella me dice que es de Tecate, Baja California. Pero vive en Antioch. Antioch, California. Este. También a Carolina Cruz. G. C. A. A. Es su YouTube. A Claudia Cruz. Elia Belmontes. Ella me dice que es de Zacatecas, México. Cintia de la Rosa de Xochimilco. Gilda Pérez. Emilia Betancés. Ella me dice que es de la República Dominicana. Y me parece que a ti ya te mandé saludos porque dije, la República Dominicana. Ok. Es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Voy a continuar haciendo videos de este estilo donde me voy a la grúa y les muestro que sí y que no. Pero como ya les comenté, ustedes compren lo que les haga feliz. Ok. No agarren cualquier cosa. Agarren cosas nada más de calidad. Pero si a ustedes les hace felices tener cosas sin valor, pues agárrenlas. Porque al fin y al cabo es su dinero y no el mío. Ok. Pero si en algún momento se llegan a ver en algún aprieto de algún tipo, no van a poder vender este tipo de cosas. O sea, nadie les va a ir. Ya han visto cómo están las yard sales de repente, las segundas, así que ponen fuera de las casas. Y de verdad, hay tantas cosas, pero nadie las compra. Ok. Entonces, traten de no hacer ese tipo de cosas alrededor de su casa. Si ustedes compran algo, asegúrense que mínimo le ganen el doble o el triple de lo que ustedes invirtieron. Ok. Nada más para que a ustedes les valga la pena el salir a buscar. Y obviamente, si se encuentran cosas más chidas, pues agárrenlas. La cucharita creo que me terminó valiendo 29 centavos. Entonces, encontré unas en eBay por 20 dólares. Entonces, créanme que ya vale mucho la pena de pagar cerca de un dólar a transformar mi dinero en 20 dólares. Ok. Ok. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Gracias por verme. And to the love, my friends. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete!